Bienvenidos una vez más a FEB TV y a Radio FEB. Nos encontramos a escasos momentos de que comience la rueda de prensa conjunta que se va a celebrar en Madrid en la sala de reuniones de la Federación Española de Baloncesto entre la FEB y FEB, una rueda de prensa conjunta en la que se valorará conjuntamente ante los medios de comunicación las reuniones mantenidas entre ambas partes con motivo de la visita institucional que la FEB ha realizado a la capital de España entre ayer y hoy. La candidatura que la FEB ha presentado para organizar el Mundial Masculino de 2014 centrará esta rueda de prensa que comenzará en breves momentos. Sonido FEB TV. En esta rueda de prensa tenemos al presidente de la Federación Española, el señor José Luis Saez, al presidente de la FEB, el señor Bob Elfimstone, y al secretario general de la Federación Internacional y miembro del COI, Patrick Baumann. Va a comenzar la rueda de prensa. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia en esta rueda de prensa en la que le vamos a informar del proceso y el estado del proceso de la candidatura para el Mundial 2014 que queremos que se celebre en España. Quiero dar la bienvenida al presidente de FIBA, Bob Heffieldton. Dar la bienvenida al secretario general y miembro del COI, Patrick Baumann. Para nosotros es un placer, desde luego, tenerlos aquí. Sabemos, además, los lazos que nos vienen uniendo desde siempre con FIBA y, personalmente, tanto con vos como con Patrick. A partir de… Voy a darle la palabra en un momento a Bob Heffieldton, al presidente, y después tomaré también la palabra para dar las líneas generales de lo que ha sido la reunión que hemos mantenido hoy, el grupo de trabajo de la Federación Española, con los miembros de FIBA y decir también cuáles van a ser los próximos estadios y las próximas situaciones de cara a la elección que se celebrará el día 22 y 23 de mayo en Estambul. Bob. He's just… Thank you. Thank you, President José Luis. Good morning. Good morning, let me say, on behalf of FIBA, World Basketball Federation, representing 213 countries, that we are very pleased to be here in Madrid, in Spain, once again. We know, and we have seen again recently, that Spain is a great sporting country, and I want to use this occasion to again congratulate the Spanish Basketball Federation for their wonderful results in the recent Olympic Games. Your women's, and particularly your men's national teams, made a great contribution to the most successful Olympic basketball competition ever, and we congratulate the federation, the coach, and the players. La selección femenina, y en especial la masculina, han hecho un gran papel y han cojado un gran éxito en la competición más difícil de todas, que son los Juegos Olímpicos, y desea una vez más felicitarnos. FIBA is very pleased to have Spain as one of the five candidates to seeking to host the 2014 World Championships. FIBA agradece y está satisfecha de que España sea uno de los candidatos para acoger el Mundial de 2014. We have recently visited China, and this week France, and this afternoon we will move on to Italy to complete this first stage with Denmark at a date yet to be determined, with a view to making sure that the city, the country, and the federation understand the requirements for the World Championships, and also to help promote the bid by the respective countries. FIBA ha visitado en estos últimos días China, Francia esta semana, y hoy mismo marcharán para visitar Italia y Dinamarca en una fecha que está por determinar para esta primera fase. La razón de estas visitas es para comprobar que tanto la Federación como la ciudad y el país comprenden de la importancia que supone organizar un evento de estas características. Y finalmente, before handing to our Secretary-General, let me say that we are very impressed with the proposals coming from the Spanish Basketball Federation as provided to us this morning in this very impressive document, and with the number of cities that they are communicating with as possible partners in the 2014 World Championship. An excellent bid proposal to date, but of course you must remember there is very strong competition for this very prestigious event. Thank you. FIBA quiere declarar que están gratamente impresionados con la propuesta que ha presentado la Federación Española a través de un informe en el que hay unas propuestas muy interesantes con un número alto de ciudades para organizar este Mundial. Considera que es una excelente propuesta, pero quiere recordar que es una competición de mucho prestigio y que la competitividad para acoger estos eventos es muy alta. Muchísimas gracias, Paul. Thank you very much. Patrick, te toca a ti un poquito la palabra también, por los temas ya más de desarrollo. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Lo que acaba de decir el presidente, lo que sí se podría añadir a esto es que los torneos olímpicos han sido extremadamente exitosos para el baloncesto, tanto que en más de 35 mercados que el COI está hoy analizando, por ejemplo, las audiencias de televisión, hemos estado en los top 3 de los deportes en cada uno de esos distintos mercados. y eso también en mercados donde no había selecciones que estaban en Pekín y a lo mejor donde el baloncesto no siempre es un deporte muy favorecido y donde hay otros más importantes. Y eso creo que demuestra que nuestro deporte ha ganado en importancia y empieza a ser un verdadero deporte global. y como tal, esta nueva etapa de candidarse, de preparar las candidaturas para el 2014 permite a la Federación Internacional, pero también a la familia del baloncesto, a crecer y a ir y a dar un cambio de marcha para demostrar que el Campeonato del Mundo puede sí ser uno de los mejores eventos, los acontecimientos deportivos que tenga el planeta, que tendrá el planeta en el 2014. Y por eso estamos obviamente muy contentos que tenemos fuertes candidaturas o países que tienen capacidades de poder responder a estos nuevos requisitos y a esa nueva idea y aprovechar de lo que es el éxito del baloncesto de hoy. Y estamos obviamente aquí en España y he tenido ya ocasión de decirlo varias veces, España ha demostrado su capacidad de organizar acontecimientos no solo en nuestro deporte, pero seguramente lo que hemos visto en el Eurobasket el año pasado y cómo hemos visto el desarrollo de esta federación y los resultados deportivos, estamos seguros que la candidatura va a ser excelente. La próxima fecha va a ser el 5 de diciembre, cuando la candidatura tiene que formalmente ser presentada a FIBA en Ginebra y entonces ahí entraremos de verdad en la carrera de los últimos cinco meses con los países que de verdad quieren coger este reto y cambiar un poco la imagen del baloncesto, más allá de simplemente la familia del baloncesto. Y se decidirá, como ha dicho el presidente, el 22-23 o por ahí a final de mayo la candidatura, se tendrá el voto y a través de lo que se presentarán se votará para la que sea la candidatura la mejor para el baloncesto. Más que esto, a este momento no hay que añadir, hemos escuchado hoy y como ha dicho el presidente, hemos venido a contestar a preguntas lo que se podía o por lo menos a dar una oportunidad también a los medios de comunicación de preguntar lo que quieran y bueno, a coger un poco de espacio en vuestros papeles y en la radio para nuestro deporte y esto siempre es algo de positivo. Muchas gracias, Patric. Bueno, yo simplemente decir que para nosotros, para la federación, yo creo que para el baloncesto español pues es una ilusión, una ilusión, el poder tener aquí un mundial, un mundial que no se celebraría desde el año 1986 y que ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque yo creo que hemos demostrado que somos un país de baloncesto, yo creo que además hemos demostrado que tenemos capacidad organizativa en este país y también porque tenemos las infraestructuras necesarias. Decimos y a lo mejor puede sonar algo presencioso que si mañana tuviéramos que organizar un mundial seguramente lo podríamos hacer. Tenemos muchas ciudades que ahora mismo están preparadas, ciudades que respiran baloncesto, ciudades que en cierta manera son las que nos están ayudando también a crecer y que este proyecto no es un proyecto de fe, es un proyecto, como decían a mí cuando yo estudiaba también derecho, es un proyecto de ciencia. Nosotros podemos ahora mismo tocarlo, palparlo, saber que no estamos hablando bajo ningún pretexto de un sueño idílico, sino que creo que ya ellos han visto como trabajamos en todos los aspectos y pensamos que a pesar de que tenemos en frente unos rivales muy poderosos, tenemos en frente a Francia, tenemos en frente a Italia, tenemos en frente a China, tenemos en frente a Dinamarca, que son rivales a los que nosotros respetamos, a nosotros que además nos sentimos orgullosos de poder luchar con ellos, pero que naturalmente queremos vencer y queremos vencerlo a través de lo que podemos, de lo que podemos presentar, una candidatura más fuerte que la de los demás, debemos presentar una candidatura también más imaginativa que la de los demás. En ese aspecto deciros que lo que sí le he querido transmitir tanto al presidente como al secretario de FIBA es que el mundial para nosotros no es una fecha del 2014. El mundial ya ha empezado y este mundial queremos hacer un proyecto de baloncesto desde el 2009 hasta el 2014, pero sobre todo desde el 2014 en adelante. Yo creo que el secreto que hay ahora mismo en esta federación es que nunca estamos pensando en el mañana, estamos pensando muchísimo más lejos, estamos pensando no ahora mismo qué va a pasar en el europeo del 2009, sino qué es lo que de verdad tenemos, qué bases tenemos que nosotros preparar para que en el 2012, en el 2014, en el 2016 podamos seguir estando arriba. En esa lucha, pues darle las gracias también a estas ciudades que están ahora mismo y que han presentado la posibilidad de ser candidatas a ser sede, en este caso Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, Bilbao, Las Palmas y Zaragoza. Y la han presentado con muchísima ilusión y con mucha… y en cierta manera también mucho más allá de lo que se les estaba demandando. Han presentado proyectos que son proyectos reales en el sentido de que además que como ciudades de baloncesto conocen lo que es la organización de eventos, conocen lo que es la organización de campeonatos, conocen lo que es tanto en materia de baloncesto como en materia deportiva o en otro tipo de actividades. Yo creo que en ese aspecto va a ser una pena que a lo mejor la FIBA se tenga que decidir por alguien. Naturalmente espero que se decida por España, pero deciros que ese mundial del 2014 sí va a ser un mundial seguro diferente, va a ser un mundial exitoso y va a ser un mundial que nos hará algo que es muy importante y que creo que también lo ha dicho el secretario general. La única mentalidad que hay aquí en la federación, la única mentalidad que hay también en el baloncesto español es crecer. Con este proyecto yo creo que el baloncesto español se va a poner también una hoja de ruta para poder estar a la vanguardia en el 2014 y, por supuesto, en el 2020 y en los que vengan, aunque algunos de los que estemos aquí no estemos comandándonos. Pues muchísimas gracias a todos. Y, naturalmente, ahora abierto a cualquier tipo de pregunta sobre el tema de la candidatura. Ya se han hablado de las fechas. La fecha primera es la que tenemos que formalizar y tenemos que presentar una serie de documentación, digamos, llamémosle primer corte. Es el día 5 de diciembre en Ginebra. Habrá una comisión de evaluación, una vez que se pase esto, entre diciembre y marzo, la cual ya sí estará totalmente concreto lo que es nuestra candidatura y la decisión final, que será en el central BOR, en el final de mayo en Estambul. Con lo cual, esa será la trayectoria y, a partir de aquí, cualquier tipo de pregunta sobre el Mundial o sobre cualquier tipo de circunstancia que rodea al baloncesto en este momento. Yo quería preguntarle al señor Patrick Bauman cuáles son los puntos fuertes de la candidatura española con respecto a otras candidaturas, por lo que conozcan hasta ahora. Bueno, yo creo que hoy es prematuro poder hacer comparaciones con otras candidaturas. Yo creo que cada una está en su fase de trabajo y cada uno tiene sus puntos fuertes o a lo mejor otras cosas que son distintas, pero seguramente la candidatura española o la candidatura española lo que tiene es, primero, creo que es la ilusión de quererlo. Y creo que esto es algo de esencial. Segundo, tiene la experiencia. Creo que la experiencia lo han demostrado. Los señores que están sentados ahí junto al presidente y a la derecha, a la vuestra izquierda y delante son los que han manejado el Eurobasket y muchas otras cosas. Y creo que esto es algo importante. El tercero, que hay ciudades y hay pabellones. Creo que esto también, al final, a lo mejor parece un detalle, pero es muy importante. Entonces, si añadimos esto, pues yo creo que hay las especies, hay el rosmarino, hay la sal, todo lo que hace falta para poder hacer un campeonato extraordinario. Ahora, nosotros, pero queremos más. Y esto es donde todavía hay que trabajar. Y han ya empezado, pero es demasiado pronto para poder concluir, y esto se sabrá en seis meses de aquí, que no va a ser simplemente un campeonato del mundo o una competición deportiva. Lo que tiene que ser es un evento social que el país entero, por unos cuantos años, a partir de cuando se obtenga la candidatura, hasta que se acabe el campeonato, y más allá, pues seguirá pensando, durmiendo y soñando de este campeonato del mundo y del mundo básquet del 2014. Y para hacer esto, hace falta tener un poco de creatividad, hace falta pensar cómo promoverlo, hace falta tener otras ideas, que quizás van un poco más allá de lo que hemos estado acostumbrados a ver en la organización de un acontecimiento deportivo, pero que creo que es lo que el Banos Sexto hoy puede portar a la sociedad, a su propio deporte, y creo que la Federación Española, con la dirigencia que tiene y la leadership que tiene, puede conseguir esto. Y creo que esto ya, nosotros, pero no trabajan también igual en esos temas. No hay que pensar que no lo hagan, también piensan, y cada uno tendrá sus ideas creativas, pero la diferencia va a estar en esto. Y creo que lo que a FIBA le gustará ver en mayo es cuál es el partner con el que puede crecer el Banos Sexto lo mejor. Y no va a ser una cuestión simplemente de dinero o de otras cosas, va a ser cuál es el que tendrá la mejor, que dará la mejor confianza para que el Banos Sexto pueda crecer a niveles que son equiparables a una Copa del Mundo de Fútbol, a una Copa del Mundo de Rugby, o a otros acontecimientos de este tipo. Y este va a ser el candidato que queremos seleccionar. Buenos días, Patrick. ¿El modelo del pasado europeo celebrado en España puede servir para darle esa dimensión que habla social a un campeonato del mundo en el 2014? ¿Es más o menos el tipo de actividad que pretende FIBA? Mucho más. Lo que pasó en el Eurobasket fue extraordinario. Yo creo que ese ha sido el primer Eurobasket, y eso no me canso de decirlo por todos los sitios con donde voy, porque es la realidad. Eso no ha sido simplemente un acontecimiento deportivo, ha sido algo que ha llevado al baloncesto a otro nivel. Lo ha llevado en otros tipos de papeles, no siempre simplemente en la prensa deportiva especializada de baloncesto y tal. Lo ha llevado en otro tipo de medio de comunicación. Lo ha llevado a interesar patrocinadores que antes no estaban, que no les interesaba. Ha llevado a que otros deportistas vengan a ver el baloncesto, a que personalidades se encontraran a gusto en el pabellón en Madrid el año pasado mirando. Y las mismas personalidades se han encontrado, que no tienen nada que ver con el baloncesto, a ver el baloncesto en los Juegos Olímpicos. Y sí que es un buen inicio en este sentido, pero probablemente se puede hacer todavía más, porque el cuadro en el que estaba el Eurobasket era un poco distinto, los requisitos distintos, y seguramente se puede hacer más si se hace un plan de trabajo de cuatro o cinco años, a partir del año que viene, cuando se dé, y que se puede llegar a, creo, se puede llegar a todavía más. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. En ese proyecto de expansión, bueno, por lo que le estamos oyendo, quizás lo que pretende la FIBA, pues eso, es que este deporte se desarrolle en otras zonas del mundo, no es cuestión de dinero, pero quizás China sí que puede estar por delante ahora mismo de lo que son las candidatas europeas, ¿no? Bueno, esto ya, yo creo que cada una de las candidatas que tenemos en Europa, quizás con una pequeña excepción, que está siendo una candidatura por otras razones, tienen historia en nuestro deporte, tienen gente que es capaz de organizar, y tienen ahora el soporte, el sostén de los gobiernos que hoy están ahí. Entonces, ahora, yo creo que el baloncesto europeo siempre ha vivido un poco de estos países mediterráneos, y ha crecido mucho gracias a Italia, a Francia y a España. Quizás hoy España es la que, de un punto de vista deportivo, ha tenido más éxitos en los últimos periodos, y ha conseguido llevarse hasta ser campeón del mundo, y hasta ser medalla de plata en los Juegos Olímpicos, digamos, si queremos hacer una comparación con los otros. Y seguramente que esto le da una cierta credibilidad en proponer cosas nuevas, y sabiendo que hay un equipo también deportivo, porque al final también el equipo de casa tiene que ser fuerte, ¿no?, para poder jugar en casa, y creo que esto es un tema que seguramente le da una, que por lo menos le da una cierta ventaja de cuando, en el, on the departure line, ¿no?, al principio. Pero al final habrá que ver cuando llegan todos los documentos, cuando todas las ideas eran sobre la mesa, y con precisión cuáles son las ideas, y el board tomará la decisión que parecerá más oportuna en mayo. Sí, para el presidente José Luis, los comentarios del señor Baumann, supongo que son un reto, un aliciente, ¿no?, no solamente vender baloncesto en la candidatura, estáis trabajando en otro tipo de áreas, supongo. Bueno, yo creo que nosotros lo que vamos a intentar reflejar es nuestra filosofía, es decir, nuestra filosofía va más allá del juego, es decir, a través del baloncesto lo que queremos es hacer desafíos, ¿no?, y en ese aspecto, bueno, pues introducimos unas novedades, naturalmente el Eurobasket, del que nos sentimos muy satisfechos en el 2007, pues es manifiestamente mejorable, con lo cual lo que vamos a presentar va a ir en la dirección de que esto no sea simplemente el hacer el mundial, el evento y los días que duren, sino que ahí van juntos un proyecto de cinco años, en el cual decimos, mis señores, nosotros nos vamos a presentar dentro de cinco años, cuando nos lo den, si ahora tenemos 400.000 licencias, con un millón, si ahora mismo tenemos una serie de proyectos sociales, con más proyectos sociales, si nosotros estamos ahora hablando de entrar en colegios, con más colegios, si nosotros vamos a hablar de tener unas determinadas tecnologías con mayores tecnologías, o sea, que ese es el reto que después se pueda cuantificar. A mí los retos, por ejemplo, es decir, vamos a trabajar por mejorar el baloncesto. Pues mire, eso supongo que todos lo hacen. Yo lo que quiero saber es cuántos entrenadores más vamos a tener, cuántos jugadores más vamos a tener, cuántos árbitros, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a captar más recursos, cómo vamos a llegar más a la sociedad. Y en ese aspecto es lo que, naturalmente, nos lo tenemos que poner. Si nosotros nos conformamos ahora diciendo hemos sido campeones del mundo, sus campeones olímpicos, estamos ahí en los podios, pues nos puede pasar lo que nos pasó en otra época, que nos fuimos prácticamente al anonimato. Nosotros esto lo tenemos que compartir con la sociedad y aprovechar este momento tan dulce que vive el baloncesto para seguir creciendo de la manera que lo hemos hecho, invirtiendo en estructuras, que creo que al final nos está dando unos magníficos resultados. A partir de ahí no hay duda, yo creo que vamos a ser los mejores y vamos a ganar en Estambul. Para el señor Baumann. El sistema de elección, en la reunión del 5 de diciembre, ¿puede caerse alguna de las candidaturas? ¿O solamente es la presentación oficial cada una? ¿Ustedes pueden elegir por que Amistad no tienen pabellones? ¿Se puede caer alguna o no? Bueno, se puede caer alguna de dos formas. El procedimiento prevé, uno, que las candidaturas pueden elegir de no venir el 5 de diciembre. Esto para empezar. Pero después ya no es posible salir de la competición después del 5 de diciembre. Pero entonces eso podría pasar. Y la segunda es que alguien venga y no presente lo mínimo necesario, digamos, las garantías del gobierno, los pabellones, y el board que se reúne un día justo después, el 6 y 7, pues podría tomar una decisión que esa candidatura no vale la pena que se gasten más dinero los señores que están en la candidatura porque no va a tener ninguna chance. Pero eso son posibilidades teóricas. Si alguien viene el 5 y se presenta, el board es poco probable que le vaya a decir que tú no puedas seguir. Lo que podría pasar es que una de las 5 no quiera venir. Esto sí, porque esto es libre elección, es voluntario. Nadie quiere comprometer a alguien porque el reto es grande y los compromisos que la federación y el gobierno tienen que tomar en este caso son muy importantes. Sí, señor Bauman. De todas las candidaturas, ¿hay alguna que superen ciudades candidatas que quieran ser subsedes que lleguen al número de España? Sí, hay. ¿Podría decirnos cuáles? Bueno, no, hoy es un poco difícil, pero yo diría que las otras dos del Mediterráneo, siete ciudades las tienen también. Después ya es una cuestión si los paviones son los buenos, no los buenos o lo que sea, pero la oportunidad de poder jugar en siete sedes creo que exista también en Francia, en Italia, como aquí. Sí, para el señor Bauman. El apoyo gubernamental es una de las piezas clave para las candidaturas. Ayer estuvo usted con el señor Lisabeski, me gustaría saber qué le contó, o si le contó que el apoyo del gobierno español va a ser pleno y es ya firme. No sé, que nos cuente un poco cómo lo vio. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una relación con el secretario de Estado, el señor Lisabeski, desde hace muchos años y muy buena. Y hablamos casi regularmente. Cuando venimos aquí tenemos la suerte de poder estar juntos un poco cada vez que venimos y hablamos de muchas cosas. Pero en ese caso particular, el señor Lisabeski, y el secretario de Estado, ya ha dado su apoyo a la Federación Española como en muchas otras cosas de otro lado, que siempre la apoya. Y creo que al gobierno español le interesa muchísimo que haya acontecimientos internacionales y eventos mundiales que vengan aquí. Creo que la candidatura que tienen ahora para el 2016 como esta candidatura de la Federación Española va en el mismo sentido. Entonces, esto a nosotros no nos preocupa nada para nada. Después, cuáles son las fórmulas de apoyo concretas y particulares que el gobierno pueda dar a la Federación Española. Creo que estos son temas ya para la Federación Española. Nosotros simplemente, como usted dice correctamente, necesitamos el gobierno. Si la candidatura no tiene el gobierno de detrás, pero no simplemente con un trozo de papel que dice sí, sí, te quiero mucho y voy a ayudarte como pueda y llévanos aquí el mundial. No, tendrá que ser un apoyo concreto en cómo se puede utilizar después. Porque este acontecimiento no va a ser simplemente el campeonato del mundo para España. Va a ser el campeonato del mundo para el mundo entero de la familia del Mano Sexto, pero más allá para la familia del deporte. Y entonces, España puede, como con otros acontecimientos que quieren tener, pues puede presentarse en el mundo entero como el centro fundamental en este particular momento, en el verano del 2014, para todos. Entonces, ahí necesita que el Ministerio del Turismo participe, que el Ministerio de la Cultura pueda participar, que obviamente los temas de seguridad puedan participar. Entonces, es claro que el gobierno tiene que jugar un papel muy importante y creo que bajo la dirección del señor Lisabetsky, esto aquí en España no será ningún problema. Señor Bauman, el grado de apoyo que tienen las otras candidaturas de parte de sus gobiernos, o por lo menos de las otras dos que ha visitado usted, ¿es comparable al apoyo que tiene la candidatura española? ¿Que hay una conexión entre las candidaturas y sus gobiernos o no? Sí, diría que sí, es comparable. Ahora, las condiciones, usted tiene que saber cómo, si habéis tenido la fortuna de estar en China, sabéis cómo funciona el sistema político en China. Las decisiones se toman, hasta que uno pone una candidatura, hay que ir muy arriba para que se ponga la candidatura, y China decidió de poner una candidatura. Así que ya es muy claro de dónde viene la autorización, porque no es una... En China el sistema funciona que la Federación de Manos VI sí le gustaría hacer cosas, pero si no tiene el ok, el beneplácito del gobierno, no puede hacerlo. Y esto es la fórmula de cómo funcionan las cosas en China, y ahí el gobierno está muy interesado, por razones obvias. Pues acaban de tener unos Juegos Olímpicos, tienen unos pabellones increíbles, y claro, ahora los tienen que utilizar. Yo creo que esto ha siempre sido un poco reto de cualquiera de los países que han sido candidatos a los Juegos, que los han tenido y que han construido, y que después tienen que intentar de tener más acontecimientos. Lo mismo con Francia, que siempre ha tenido la Federación Francesa, como sabéis, es quizás una de... Por cómo está estructurado el deporte en Francia, el gobierno lo tiene casi en casa, de todas formas. Después, bajo cuál fórmula ese sostén va a ser, será ver, como también aquí, hay que ver cuáles serán las influencias, pero no nos ponen ningún problema en ese sentido, y en Italia, por lo que sabemos, va a ser lo mismo. Mañana veremos al ministro del Deporte, como hemos acabado de ver el secretario de Estado aquí, veremos el viceprimer ministro, y creo que esto ya es señal suficiente para decir que el gobierno italiano, por lo menos el actual, sostiene la Federación en su candidatura. Y creo que esto es esencial, por esto lo hemos dicho a los candidatos en el workshop, en el seminario que hemos tenido en junio, es inútil que os presentáis si no tenéis el gobierno que os respalde. Mejor entonces no perder tiempo y no estar ahí. Creo que los que están ahí y los que estarán en el 5 tendrán los gobiernos. ¿Una pregunta más? Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y también os pido que le haremos la máxima difusión a este proyecto que nos ilusiona y que, de verdad, Patrick, seguramente que podamos conseguir. Ahí ha quedado la rueda de prensa que han celebrado FIBA y FEB conjuntamente, en la que se ha valorado la visita que ha mantenido, la visita institucional que FIBA ha tenido aquí en la capital de España, en Madrid. Y nada más, despedimos la conexión de FETV y Radio FEB con esta rueda de prensa conjunta entre FIBA y FEB. Le deseamos, nuestro deseo es el de que España celebre el Mundial Mundo Básquet 2014. La decisión se tomará el próximo mes de mayo de 2009 en Estambul. Le deseamos, como decimos, la mayor de las suertes a nuestro país para que organice este Mundial. Sin más, hasta aquí llega otra retransmisión de FEB TV y Radio FEB. Gracias. 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 Gracias.